Finalmente, ¿qué calificación darle a Miguel Márquez en Mata de Seguridad? Yo creo que él ha puesto su mejor empeño, el esfuerzo. Me parece que el esfuerzo que se ha hecho hasta la fecha tiene que ser complementado con todo lo que tiene que trabajarse desde el municipio, desde la comunidad. Por supuesto que lo referente a todo el proyecto de escudo no debe desecharse, sino que tenemos que darle un aprovechamiento y un cauce diferente a partir de los municipios. Y esa es la propuesta que estamos construyendo. Pero si no se han dado los resultados, ¿no se dan a conocer los resultados? Pues porque tiene que construirse la seguridad desde la comunidad. Pero no se dan a conocer los resultados, están ocultos los resultados de escudo. Bueno, yo creo que... Están reservados, incluso. Bueno, eso es para la parte de la auditoría. Yo hablo más bien acá de la cuestión de qué puedes aprovechar la infraestructura y la inversión que ya se hizo. Yo creo que hay que aprovecharlo. No se ha aprovechado. Hay que aprovecharlo de una forma diferente. Lo vamos a complementar. La llegada de la brigada militar, desde su punto de vista, pues ha dado resultados la llegada de la policía militar a Guanajuato. Yo creo que es una fuerza que ayuda en forma extraordinaria y en una forma adicional. Pero no es la solución definitiva. Yo creo que es una situación emergente. Y más bien aquí debemos tomar conciencia como ciudadanos y que las autoridades también no le teman a decir claramente que si tenemos una situación especial o de urgencia de atender este tema. Porque muchas veces dicen, es que fue un caso aislado. No, no, digan la verdad. Dígan exactamente cómo está el asunto, ¿no? Digo, déjenme decirlo. La manta. Yo pasé por... Ah, pues iba Morelia. Pasé por ahí cuando los policías estaban bajando la manta. ¿Qué me llamó la atención? Ver cinco patrullos de policías, dos de transtras. Y dije, what? Volteé a la izquierda y vi la manta. ¿Y qué circuló en las redes? La declaración por ahí de la Policía Federal Preventiva diciendo, este... Este... Eso es falso. Dígan la verdad. O sea, la sociedad tiene que estar consciente y si tiene que tomar más precauciones por los incidentes que se han presentado afuera de los oxos, afuera de la pastelería, afuera... Entonces la sociedad debe tomar más conciencia también de qué parte mínimo en este momento tenemos que tomar mientras se dan las condiciones para que podamos tener una mejor seguridad y una cultura de paz ya en nuestro estado. Este ocultamiento de la información oficial no genera caos entre la propia ciudadanía. Hay una gran distorsión porque entonces la percepción es una y la información es otra. Entonces usted urgiría al gobierno, tanto estatal como municipal, a que no oculten ya las cosas. No lo digo yo en esos términos. No lo vais a poner así. No, yo no digo términos de que lo oculten. Yo simplemente lo que digo es que se necesitan sistemas de información confiables para que la información sea fidedigna y que el ciudadano tenga la aplicación para decir me acaba de suceder esto aquí en el Optibus, me acaba de suceder esto en mi esquina, me acaba de pasar esto aquí en la... en el Tendajón, etcétera, ¿no? Y esos son sistemas que no existen, que no se están usando hoy. Y eso no lo cubre Escudo ni lo cubre otras infraestructuras que es muy importante y hay que aprovecharla. Entonces, en ese sentido, es de que se tiene que contar con la información fidedigna y sustentable. Déjenme decir algo más. Desde hace un año, cuando se dijo que las 50 ciudades, y esto va a estar en el ámbito federal, y lo voy a decir por el país, no lo voy a decir por Guanajuato, se decía, tiene que bajarse los homicidios. Y ustedes lo reportaron. Está bien hecho el trabajo, ustedes. Ah, resulta que ahora hay más homicidios culposos que dolosos, o hay más homicidios que ya no son dolosos, son culposos. Están maquillando las cifras, a nivel nacional. A nivel nacional. O sea, por parte de la Secretaría de Gobernación, ya lo han dicho algunos especialistas, se han mitigado estas cifras para no alarmar. Este es el homicidio. Ay, pues es que, no, 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 fue culposo, no fue doloso. O sea, no nos engallemos. O la sociedad tiene la información correcta para que la percepción sea igual a la información que está circulando, o no vamos a estar construyendo y hablando sobre lo mismo, ¿no? Entonces, ante esta falta de información, ¿no se puede trabajar sobre algo real? No. Sobre todo... El Estado, pues, en realidad, el resultado de los homicidios culposos pasó en Cárdenas, y se ha reclado en enero. En este mes, pues, ya suman también muchos homicidios que se han registrado. ¿Qué está pasando si consideran que el gobernador Miguel Márquez está dando resultados en este momento? Yo considero que hoy ustedes lo van a ver de manera muy clara que el gobernador Miguel Márquez Márquez da resultados en todos los ámbitos. Guanajuato tiene muy buenos indicadores. En el tema de seguridad, yo lo que siempre he pedido es que no dejemos de lado cada quien su responsabilidad. Es un tema desde local, desde lo estatal y, por supuesto, desde lo federal. Y hay muchos temas federales que nos crean una cadena delincuencial alrededor. O sea, pero todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Yo lo que les diría es no politicemos y no particularicemos. Veamos el crecimiento que ha habido en homicidios dolosos y en todo tipo de expresión de violencia y criminal en la mayoría de los estados de este país. Debo decirles que en más del 92% de estados del país tenemos una situación de este tipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Asumir cada quien nuestra responsabilidad y enfrentar esas condiciones y tratar de subsanar donde no hay cuidado, donde hay descuido desde lo federal. Y tendremos que entrar porque al final del camino los impactos se nos quedan en lo local. O sea, esto impacta en nuestros niños, esto impacta en nuestros jóvenes y entonces tenemos que entrar a su salud. ¿Ha sido arrasado? ¿El gobierno estatal no ha cometido ningún error en la manera de seguridad porque pareciera que la federación es responsable? No, no, no. A ver, yo no estoy diciendo eso. Fíjense lo que acabo de decir. Yo acabo de decir que es una cuestión de competencia de tres niveles que hay que asumir cada quien su responsabilidad pero que hay un gran descuido en muchos delitos federales que nos acarrean cadenas delincuenciales alrededor de eso.